México está preparado para la alternancia en el poder, dijo Enrique Peña Nieto, independientemente de que quien llegue sea hombre o mujer. El candidato del PRI a la presidencia de la República habló en una improvisada rueda de prensa, minutos después de concluir la grabación de uno de los segmentos de los spots publicitarios de su campaña, que comenzarán a promoverse a partir del 30 de marzo. Aunque todavía no es momento de hacer compromisos electorales, dijo, el tema migratorio será uno de los que se encuentren en su agenda. El tema migratorio es uno de los que habremos de abordar. Veo una gran oportunidad para que realmente se construya un acuerdo que siempre se ha venido trabajando y que hasta ahora no se ha cristalizado ni materializado realmente en algún punto. Y veo oportunidad porque creo que dos administraciones federales estarán iniciando prácticamente al mismo tiempo. Entonces, uno es el tema migratorio, otro es la mayor colaboración institucional de dos gobiernos en respeto a su soberanía, pero también en la colaboración que dos gobiernos y dos países vecinos deban de tener para atender temas de la frontera. Destacó que hay un periodo de oportunidad toda vez que los gobiernos federales, tanto México como Estados Unidos, cambiarán en el mismo periodo. Uno de los temas en los que hay que buscar acuerdos materializados es en el de la colaboración, respetando la soberanía de ambas naciones, y uno de los temas prioritarios es la seguridad pública. Realmente establecer mecanismos para que dentro de esa colaboración haya mayor eficacia a lo que se haga en materia de seguridad pública. Hemos conocido de varias políticas o de varias estrategias que ha instrumentado el gobierno norteamericano, aparentemente, como se ha señalado en desconocimiento del gobierno federal, y que, bueno, pues ha permitido tráfico de algunas armas, operativos contra el lavado de dinero, lo que ustedes ya conocen, y que evidentemente ni puede hacerse en secrecía y en desconocimiento del respeto que dos gobiernos deben de tenerse, pero sí creo que debe haber colaboración de ambos gobiernos para lograr eficacia en temas como los ya señalados, el de seguridad pública, y otros más que deben de estar en la agenda bilateral. ¿Qué es lo que se debe atender, primordialmente? A ver, yo creo que está muy claro el tema de la inseguridad, que es uno de los temas más sensibles hoy para todos los mexicanos, y creo que hemos hablado ampliamente del tema. Lo que buscamos es mayor eficacia y, sobre todo, un combate eficaz a la violencia extendida en varias entidades del país. Tenemos que hacer un frente común en los tres niveles de gobierno, de manera más coordinada, para disminuir la violencia, para combatir el homicidio, la extorsión y el secuestro, porque son tres delitos que verdaderamente lastiman la convivencia social y a la que la gente está muy sensible.